Hoy se enciendió una llama en la corona de adviento Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la madre caminemos este tiempo Un primer lucero se enciende anunciando al rey que viene Prepara corazones, allánense los senderos Hoy se enciende una llama en la corona de adviento Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la madre caminemos este tiempo Crecen nuestros anhelos al ver la segunda llama nacer Como dulce rocío vendrá el Mesías hecho niño Hoy se enciende una llama en la corona de adviento Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la madre caminemos este tiempo Nuestro voz hoy quiere cantar Por ver tres luceros brillar Con María esperamos al niño con alegría Hoy se enciende una llama en la corona de adviento Hoy se enciende una llama en la corona de adviento Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la madre caminemos este tiempo Huyen las tinieblas al ver cuatro flamas resplandecer Ya la gloria está cerca, levanten los corazones Hoy se enciende una llama en la corona de adviento Hoy se enciende una llama en la corona de adviento Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la madre caminemos este tiempo Bendito ¡Gracias!